Las obras que inicie en este último año de mi gobierno, las terminaré e inauguraré, pues ni modo que se las deje al que sigue, así lo declaró el presidente municipal Antonio Sacrerangel. Sacrerangel mencionó que logró rescatar el proyecto para la rehabilitación de la red de drenaje y pavimentación de la avenida 5 de Mayo. Además dijo que el recurso ya se encuentra en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Y bueno, pero hubo uno especial con el licenciado Malio Fabio, entonces él era el presidente de la Cámara de Diputados y fuimos unos presidentes. Entonces con obras públicas aquí con el ingeniero David, llevamos un proyecto donde hicimos de 18 millones de pesos. ¿Qué era? Tenemos la pavimentación de la 5 de Mayo. Entonces, ¿qué es tirar el concreto, el drenaje y el agua y cambiar todo? Porque son pavimentaciones ya muy viejas que con los socavones se está haciendo muchos hoyos. No los quitaron. Dijeron que no pudo salir, pero hubo una reunión que tuvimos ocho presidentes de que somos del partido y nos fuimos a la Cámara de la Secretaría de Hacienda y ahí hablamos con su secretario Fabel y le pedimos que por favor, pues se vio a la tarea y nos acaban, me acaban de hablar hace unos días de que ya está el dinero en finanzas y que nosotros ya podemos disponerlo. Entonces tenemos que hacer la obra. Además dijo que la visita que realizó el gobernador del estado, Gavino Cuenmontagudo, este miércoles, a decir del edil, se comprometió a apoyarlos con el recurso para la segunda etapa del colector marginal. Como ayer con el señor gobernador. Ayer le platiqué tantas necesidades, tantas necesidades y él, por eso le dice, señor gobernador, TUSTP no es chico, como muchas comunidades y muchas colonias y agencias, pero a veces el tamaño es más grande que otras y a veces las necesidades son más grandes. Entonces TUSTP se fue muy contento y bueno, nos dijo que nos va a ayudar, ojalá el colector marginal nos ayude, pero así tenemos tantas obras. Ahorita en Capufe vamos a pelear para poder quitar el pavimento de donde está la independencia a la glorieta de las piñas y hacerlo de concreto hidráulico. Eso vamos a pelear nosotros este proyecto de este año, como hicimos el de plan de TUSTP. Si eso lo hacemos, es la verdad, es un logro que ya TUSTP, imagínate eso, y empezar a cambiar las pavimentaciones. Independencia es un proyecto de 59 millones de pesos. Eso solamente lo vamos a meter nosotros, aunque no lo toque, a quien le toque lo vamos a meter este año, porque todos los años hemos metido los proyectos y con el gobierno federal es como podemos hacer los cambios y las mezclas de recursos. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.